La carga eléctrica se distribuye sobre la región triangular de que se muestra a continuación, de modo que la densidad de carga en el punto X, y está dada por sigma de X, y es igual a 2i, medido en colombios por metro cuadrado. Se nos pide encontrar la carga total en la región de si miramos nuestras notas a continuación, supongamos que se distribuye una carga eléctrica sobre una región R en el plano C y la densidad de carga en un punto X, y está dada por sigma de X, y, entonces la carga total sobre la región R está dada por esta integral doble. Entonces, en nuestro caso, la carga total Q es igual a la integral doble sobre la región D, esta región triangular, y la sigma de X, y es igual a 2i. Y tenemos el diferencial ahora centrémonos en D, la región de integración. Observe como los tres puntos de esquina de esta región triangular serían los puntos 2,0. Y, por lo tanto, la línea que contiene este lado del triángulo sería X igual a 2. Este lado estaría en la línea Y es igual a 4. Ahora, para la línea que contiene este lado, observe como la intersección vertical sería 4, y si bajamos 4 y 2 a la derecha, estaríamos en este punto de la línea Y. Y, por lo tanto, la pendiente de esta línea es negativa 2. Entonces, la ecuación de la línea que contiene este lado sería, Y es igual a negativa 2X más 4 o 4 menos 2X. El diferencial A es igual a XDI o DIDX, lo que determina nuestro orden de integración. Usemos DIDX, así que vamos a tener respeto por Y primero. Entonces con respecto a X. Con respecto a Y, queremos ver qué ecuaciones unen esta región arriba y abajo. Observe como esa región está limitada a continuación por, Y es igual a 4 menos 2X. Entonces 4 menos 2X es el límite inferior de integración con respecto a Y. Está limitado anteriormente por Y es igual a 4, por lo que 4 es el límite superior de integración para Y. Ahora que tenemos la región acotada arriba y abajo, necesitamos con respecto a X, mirar hacia atrás en nuestra región, notar cómo comenzamos en X es igual a 0, y paramos en X es igual a 2. Entonces, los límites de integración con respecto a X son de 0 a 2. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Entonces, primero nos integramos con respecto a Y, tratando a X como una constante, por lo que la antiderivada será 2X veces Y al cuadrado dividida por 2. Entonces, nuevamente, tenemos 2X veces Y al cuadrado dividido por 2. Podemos simplificar la antiderivada. 2 dividido por 2 se simplifica a 1. Y con estos límites de integración para Y, entonces sustituiremos estos valores por Y y luego encontraremos la diferencia. Entonces, cuando Y es igual a 4, tendríamos X veces 4 al cuadrado. Y luego, cuando Y es igual a 4 menos 2X, tendríamos X veces la cantidad 4 menos 2X al cuadrado. Así que aquí solo tendremos 16 y aquí tendremos menos X veces. Entonces, la cantidad 4 menos 2X al cuadrado será 16 menos 16X más 4X al cuadrado. Y ahora simplificando dentro de los paréntesis, tenemos 16X y luego tendremos menos 16X, y luego tendremos más 16X al cuadrado. Y luego tendremos menos 4X al cubo. Y observe como aquí, 16X menos 16X sería 0. Entonces ahora tenemos la integral de 0 a 2 de solo 16X al cuadrado menos 4X al tercero. Y ahora nos integramos con respecto a X, entonces tendremos 16 veces X al tercero dividido por 3 menos 4 veces X al cuarto dividido por 4. Vamos a simplificar esto y tenemos 16 3X al cubo menos X al cuarto. Entonces, cuando X es 2, tenemos 16 3 veces 2 al tercero. Menos 2 al cuarto. Y luego menos, observe cuando X es 0, ambos serán 0. Y esta diferencia sale a 83. Que será aproximadamente 26.6667. Nuevamente, esto es cargo, por lo que serían colombios. Entonces, nuevamente, esta sería la carga total sobre esta región dada la función de densidad, sigma de X coma Y es igual a 2XY. Espero que hayas encontrado esto útil.